Hola amigos de Ruta Motor, soy Gabriel Baeza y hoy les quiero traer la prueba de otro camión grande, pesado, un Tolva 8x4. En esta ocasión no se trata de un camión de marca tradicional, sino que nos vamos a dedicar a probar un Jack Lander en su versión 3430, un tremendo camión de origen chino, pero que puede servir para muchos usos y para algunos presupuestos que quizás no están dispuestos a comprarse un camión nuevo o que no pueden comprarse un camión de marca más tradicional, que efectivamente es una inversión bastante mayor. Así que los invito a conocer en detalle este espectacular camión traído a Chile por Dercomac. Bueno, si vemos el diseño de este camión, es claramente un camión muy robusto que cuenta con un interesante y atractivo color amarillo, excepto acá adelante donde vemos que esta máscara tiene una mezcla de color gris para también integrar este gran logo Jack y el nombre del modelo. Se trata de un camión con una distancia de 9,5 metros de largo, con un gran tolva de 20 metros cúbicos, que tiene alrededor de 6,5 metros y un camión que puede cargar cerca de 32 toneladas. Como cuenta con una configuración de 8x4, es un camión que está pensado para faenas en la minería, en forestales o faenas de construcción, donde se requiera la máxima atracción y la máxima capacidad de copiado del terreno, debido a que son terrenos muy hostiles, donde además van a ir con el camión con una gran cantidad de carga. El tren motriz de este gran Jack Landed, es un motor conocido Weichai, con una cilindrada de 11,6 litros, que tiene un sistema Common Rail, Bosch para asegurarnos la fiabilidad, una excelente potencia a 430 HP a solo 1.900 RPM y un gran torque de 2.060 Nm entre las 1.000 y las 1.400 RPM. Cuenta con un estanque de combustible de 400 litros, para asegurarnos una excelente autonomía en faena, y tiene un estanque de 35 litros de AdBlue, para cumplir con la normativa anticontaminante Euro 5. Acoplado a este potente motor, nos encontramos con una caja de cambios manual Fast Gear de 12 velocidades hacia adelante, 2 reversa, con una relación bastante reducida. Esto pensado en cualquier faena, donde nos encontramos con pendientes muy inclinadas, donde iremos con el camión cargado a tope, por lo tanto tendremos una excelente reducción. Pero por otro lado, gracias a sus 12 velocidades y a su desarrollo más largo en la última, podremos movernos en este camión también en carretera, para poder comunicarnos entre distintas faenas, o si necesitamos mover el camión. Por lo tanto, alcanzaremos una velocidad máxima de 90 km por hora, y con eso también tendremos un gran ahorro para no tener que llevar el camión arriba de otro transporte. Bueno, la cabina de este Jack Lander es una cabina bastante práctica, donde nos encontramos con dos asientos, el del conductor cuenta con suspensión neumática, volante regulable, un tablero de instrumentos bastante simple, tenemos aquí los comandos para controlar los bloqueos de diferencial, recordemos que este es un vehículo 8x4 que tiene bloqueos de diferenciales transversales y longitudinales para una atracción máxima en terreno complicado, pero uno de los detalles que me gustó mucho este camión es que cuenta con una pequeña litera atrás, por lo tanto si tenemos que descansar durante la faena, o tenemos que descansar porque vamos a manejar por carretera, también tenemos esa posibilidad. Otro de los beneficios también que tiene este camión es que cuenta con aire acondicionado, por lo tanto cuando estamos trabajando en sectores muy calurosos, o también cuando estamos en zonas muy frías, vamos a contar con una buena temperatura para que su conductor se canse lo menos posible y sea lo más seguro todo lo que es el trabajo arriba de este Lander. Bueno y eso fue la prueba de este tremendo camión Jack Lander, un camión que ha ido demostrando como los productos de origen chino se han ido superando en la calidad de materiales, en la calidad de sus motores, en el equipamiento con el que cuentan y que también se pueden plantear como una atractiva opción para los que requieren de un vehículo de trabajo robusto, pero que no tienen quizás el capital para comprarse camiones más caros y que están dispuestos a probar un camión nuevo pero que mantiene todas las capacidades de un camión tradicional, recordemos que este camión permite cargar hasta 32 toneladas en su excelente tolva de 20 metros cúbicos y que además cuenta con el respaldo de Dercomac, uno de los grandes importadores de nuestro país, así que los invito a leer esta prueba a fondo y muchas otras más en rutamotor.com, no se olviden de seguir nuestro canal de youtube y también síganme en instagram en arroba gabobaesa, que estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo.